Amigos, amigas, aquí estamos aquí en Brookfield, aquí también mira con los compañeros Ángel y doña Micaela aquí haciendo un video, un mensaje contundente para todos los mexicanos allá en México a invitarlos a que este 6 de junio no se les olvide sacar su credencial del lector de su bolsillo y llevársela para poder votar, saquen esa credencial, pónganla al pendiente para que no la vayan a andar buscando después que no la encuentren, pónganla ya ready como se dicen aquí los americanos, pónganla ready y listo pues para que asina 6 de junio, todititos a votar por Morena o por el PT uno de esos dos partidos políticos tienen que estar en el Congreso y en las diputaciones también en los gobernadores así que tenemos que arrasar, amigos, amigas, para que asina todos los proyectos que se vienen haciendo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se lleven a cabo y México salga del atolladero que lo dejó el PRI y el PAN sin duda alguna el PRI y el PAN son el peligro para México porque lo han demostrado así lo han demostrado así que vamos aquí con la compañera a ver compañera doña Micaela, a ver, vamos, mande ese anuncio para todos los paisanos allá en México hola, muy buenas tardes, amigas, amigos, compañeros del cambio verdadero compañeros obradoristas el día de hoy estamos aquí pidiendo y apoyando el voto masivo en México necesitamos salir a las urnas este 6 de junio y hacer el voto masivo para PT y Morena es el momento, el poder lo tenemos nosotros en nuestras manos con nuestra credencial de lector acuérdate solamente tú tienes el poder para que México salga adelante para el futuro de nuestras nuevas generaciones para nuestros niños y niñas y para todos nuestros adultos en sí en todo lo que enrolla México ¿por qué? porque desgraciadamente durante 80 años el prianismo nos robó nos hizo fraude fraude electoral toda la vida nos ha hecho fraude nos ha visto la cara y ustedes saben de qué porque sencillamente nosotros dejamos de ocuparnos de la política entonces es el momento de reencarnar y renacer y salir adelante pero solamente vamos a lograrlo es como saliendo a votar masivamente por Morena y el PT es el momento, amigos es el momento que tenemos para pedir y hacer justicia así es que vamos México si podemos sí, a ver, díganos compañera de Micaela que el presidente Andrés Manuel López Obrador compró una refinería en Texas y usted sabía que esa refinería el señor Salinas de Gortari que fue también un es un traidor a México compró la mitad de esa refinería pero que hasta a las fechas desde el 1993 no se vio un solo peso de esa tal refinería que tenía el 50% ahora nuestro presidente pues la ha comprado toda sí, el otro 50% a ver, explícanos qué es lo que pasa por qué sucedió eso por qué no se recibió ese dinero de esa refinería el 50% así es desde 1993 la refinería la compró la mitad Carlos Salinas de Gortari pero hasta el momento México no ha recibido ni un peso ni lo ha visto ¿saben por qué? porque todos los expresidentes rateros corruptos y lacras se robaron todo ese dinero ustedes se imaginan que esa era su caja chica pero para mí era una caja grandísima con eso sus hijos nos mandaban a la universidad a Harvard a muchas universidades las mejores del mundo por eso decían que sus hijos iban a la mejor universidad ¿de dónde sacaban tanto dinero? cuando nosotros la educación está muy baja en México es gracias a ellos entonces ahora que entró nuestro presidente Adel Manuel López Obrador está haciendo la escuela es nuestra por eso es el momento de luchar porque él está abriendo nuevas universidades tiene nuevos proyectos para todos nuestros jóvenes y nuestros niños y que la educación sea de calidad y sea gratis pero es gracias a que está recolectando todo ese dinero que han robado ese pianismo malo esas lacras ratas estamos cansados de ellos pero el único momento que vamos a lograr vencerlos es yendo acudir a las urnas y votar masivamente por Morena si es que yo los invito salgamos a luchar salgamos en la mañana muy temprano hagan sus filas estén grabando no se dejen engañar no se dejen intimidar ahora todo se puede subir a las redes sociales y desde ahí vamos a estar chequeándolos y desde Nueva York los vamos a estar apoyando ya que aquí aunque estemos en donde estemos seguimos siendo mexicanos amamos nuestra patria amamos nuestra gente y luchamos por ellos yo estoy aquí por convicción y por amor a mi patria por amor a México viva AMLO viva nuestro presidente gracias compañera viva Morena bueno aquí tenemos el otro compañero Ángel que él nos va a platicar de todo lo que que nuestro presidente mandó una iniciativa para que todos los adultos mayores y también a la juventud a los jóvenes se les diera una beca para que así ellos puedan estudiar algo que no se hacía con los anteriores gobiernos ¡suscríbete al canal! Gracias.